hola bienvenidos como estáis todos espero que bien soy oscar game y estamos nuevamente con arena o lo que es lo mismo dragon ball para el móvil y hoy vamos a ver cómo podemos subir de nivel lo más rápido posible formas de subir de nivel y poder lo más rápido posible lo vamos a ver más o menos ligero porque en otro vídeo le explique los personajes subidas de poder para subir de nivel lo más rápido que tenemos por ejemplo en este caso sería las aventuras que nosotros si ya son nivel 35 o por defecto el nivel 3 pues llegamos a la energía nos va dando a cambio de experiencia como estáis viendo puede ser normal puede ser por 2 como ahora nos dan también objetos y vamos rellenando por lo que sería la barra de nivel esta es una forma de ir subiendo y obtener experiencia y así también poder de subir de poder de manera rápida ahí ya como veis que eran 12 también podemos dar que son los pequeños partidos de energía verde que nos van regalando para seguir utilizando energía en las aventuras para ir subiendo rápidamente el poder otra forma de aumentar el poder que por supuesto nuestro nivel es importante porque así podemos subir el nivel del poder del equipo otra forma es siempre lo que es lo que son las lunas vale las lunas y añadiendosela a los personajes para ir subiendo el poder otra cosa es el equipamiento como veis aquí lo que brilla que es que tienen digamos beneficios entre ellos me faltaría uno y ahí aquí veis que me falta ese beneficio más o menos intentar equipar los equipos por orden y que suelan dar beneficios a vuestros personajes y si lo tenéis todo mucho mejor porque el poder va a crecer rápidamente vale y contra más poder que tenemos nuestro equipo más pasos complicadas vamos a poder pasar y más experiencia vamos a ir obteniendo y más rápido vamos a ir subiendo de nivel también es importante desbloquear las skills y también tener el partner ya que veis que le está dando beneficios y eso también los hace poderosos y hace que sube bastante de nivel me falta desbloquear esta skill que creo que no sé si es cuando digamos en lo que sería el apartado de las lunas en los personajes vale no sé si es cuando tengamos completo por ejemplo en Goku pues tengamos completo el apartado de tal de runas vale y sea es un requerimiento no sé cómo desbloquear esas digamos esas dos skills también también para el poder lo que nos beneficia pues son los cristales vale para ir subiendo el nivel de android también las habilidades como vimos esto también nos hace subir el poder y así podemos ir subiendo de nivel rápidamente por supuesto en cualquiera batalla normales o las élites vamos a ir adquiriendo experiencia por cada batalla y vamos a ir pudiendo subir de nivel y así elevando nuestro poder y está el partner que ya hemos visto para que sirve por ejemplo aquí está Goku aquí está Pico lo que me faltaría Vegetta que en cuanto lo consiguiera pues lo sustituiría por Nappa por lo menos cuando Vegetta tuviera también el más 20 lo que sería la promoción que también sirve para el poder del equipo de hecho veis que tengo un nivel 63 y tengo casi bueno casi no tengo 830.000 de poder y por ejemplo aquí que sale el nivel de la gente vale este por ejemplo me saca casi 10 niveles y solo me saca 100.000 de poder lo cual si yo estuviera a su nivel sería una diferencia muy bruta lo que a lo mejor yo tendría con él sabéis lo que quiero decir vale que suben de nivel rápidamente pero no acompañan al equipo vale pero las formas de subir de nivel es eso las aventuras las aventuras las batalla luchar en cualquier batalla también los torneos te suele dar experiencia aquí en el cross server vale también te llevas experiencia ahora estoy en menos 130 estaba en menos eso es que me han vuelto a pegar paliza ahí está ahí está unos 60 con lo cual pues vuelvo a recaer como veis ya todo supera un nivel 83 90 101 si veis ese borde significa la liga que pertenece como veis el borde de la liga en la que estoy es verde y si nos fijamos pues el borde de mi personaje es verde también obtenemos experiencia muchas veces aquí vale aquí algunas veces también obtenemos lo que es experiencia aparte de energía como acabamos de recoger ahora también para subir el poder y ir subiendo de nivel rápidamente pues también está el training que nosotros conseguimos diariamente puntos de entrenamiento yo ya los he conseguido todos aparte de que en los eventos vamos obteniendo como veis ahí pues la recompensa lo mejor esta de aquí de los 30 minutos pues estos son puntos de entrenamiento que nos van a dar 200 vale eso también lo vamos obteniendo diariamente y lo podemos usar ahí en esa zona para ir obteniendo experiencia y también para mejorar nuestro equipo vale y los teniendo experiencias pues están estas zonas vale que en el nivel 65 pues ya desbloquearíamos lo que sería la helis que es lo que interesaría y luego ya estaría en la última que será ese nivel 75 y por supuesto pues nos irían dando mayores recompensas os voy a poner en este vídeo para avanzar un poco más rápido porque se puede hacer bastante lento vale nosotros ahora vamos a obtener aquí no vamos a tener experiencia pero lo que sí vamos a obtener son objetos interesantes en este caso es para aumentar lo que es la promoción de nuestro personaje es decir hacerlo más fuerte que suba de poder vale y así como veis aquí en este equipo vale aquí pues simplemente vamos a obtener dinero y aquí esto es importante aquí es donde vamos a ir obteniendo poquito a poco pues las piezas de refinación para nuestro Android C18 en el scoring tower por lo que vamos a ir obteniendo son unas monedas que vamos a ir pudiendo comprar lo que serían las zonas que van en otro vídeo más tranquilo veremos lo que son las zonas y iremos viendo las diferencias entre una y otra incluso daré mi opinión personal de que podemos ponerle a los personajes vale según una cierta idea para que nos aguante más en batalla y consigamos cierto poder vale pues lo dicho a ver como digo estas son estas son las pequeñas y voy a usar las grandes esto es para las aventuras vale lo que es el modo de aventura aquí lo usamos y si nos vamos estos son los objetos he usado las pequeñas también estaban las lilas pues vamos a aumentar en la aventura y por ejemplo vamos a subir al nivel 64 y vais a ver como se aumenta digamos rápidamente de poder el equipo estamos en los 330 vais a ver como a la misma vez se sube de nivel rápido vale y eso que no estamos haciendo la batalla es decir los modos historia ni normal ni elite que eso también ayuda porque da bastante experiencia da mucha más experiencia que esto pero esto también lo podemos hacer y va a ayudar bastante como veis va a quedar nada en nada vamos a subir al 64 ahora aquí lo tenéis vale se nos recarga la stamina la energía se nos ha vuelto a recargar perfecto y ahora nos vamos hacia atrás y como veis lo primero que podemos hacer es encantar todo y ahora vais a ver como va a quedar el poder del equipo sin contar el partner que también hay que subir los de nivel ahora vais a ver la diferencia sin subir los personajes que están en el partner a subir también los personajes que están en el partner vale para ayudar a fortalecer aún más a nuestro equipo encantamos todo encantamos todo y le subimos el nivel y ahora vamos vais a comprobar el poder como ha subido ahí está ha subido en 1000 o 1000 y poco más vale y ahora vais a ver la diferencia también subiendo lo que es el partner para ello nos vamos directamente a héroes y donde estáis viendo los héroes que ponen partner pues le vamos a dando un grade un grade y vais a ver eran eran 831 mil 240 y tal 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 ahora vamos a ver la diferencia cuando los personajes del partner también estén subidos al nivel 64 vais a ver como esa pequeña diferencia pues también nos aumenta el poder por eso también es importante ir aumentando de nivel ahí quedan dos partners nada más perfecto y vamos a aumentar songgo anda también joven pues y ahí hay que mantenerlos vale creo que ha subido 40 y si acaso o creo que no ha subido nada pero yo los mantengo y más que nada también los uso para una misión que es una misión que hay diaria de darle experiencia a los personajes y así ir recogiendo esta recompensa y lo importante del partner es también ir manteniendo la promoción porque vais a ver tensión comparar tensión a Freezer Tensión está en promoción 22 y nos está dando 23% de cada cosa sin embargo Freezer también es el naranja aquí va por rango no ni por habilidades ni por el poder del personaje lo tenemos en el 20 y nos está dando un 21% vale y como veis los gilas los tengo todos en el mismo nivel de promoción y todos los están dando lo mismo están dando lo mismo un 10,5% más de cada cosa con lo cual el partner en los personajes también es importante y hay que ir subiendo cada vez que se puedan no solo en el del equipo principal sino en aquellos que tenemos para el partner y los tenemos para apoyo y así iremos subiendo tanto rápido como de nivel como de poder y lo iremos manteniendo equilibrado cosa que es importante no os importe ir perdiendo o tengo menos poder que tal sino ir equilibrando y siempre balanceando todo el equipo tanto el equipo principal como el equipo que tenéis en el partner y siempre pues ir también aumentando el poder del androide C18 que ya sabéis que es un apodo en batalla y bien pues esto es todo por el vídeo de hoy era unas ideas de como ir elevando el poder rápidamente de nosotros sobre todo las aventuras y el modo batalla vale hacerlo todo lo que podáis todo lo que podáis todo diario gastando toda la energía que podáis sin gastar en más vale hacerlo con los objetos que os dan estos para las aventuras los action potions y los grids fill, los octopus circle y los grids monster para obtener la energía para las batallas tanto en el modo normal como en el modo elite 7 8 8 8 9